Bienvenidos a otro video y Will Salgado da positivo al coronavirus Lo anunció esta tarde en su programa Hablemos Claro Will Salgado, uno de los primeros del gobierno que apoya al gobierno, dio positivo al coronavirus Will Salgado en su programa Hablemos Claro lo confirmó Y Will Salgado ni porque está enfermo ya del coronavirus no deja de engañar al pueblo salvadoreño, no deja de mentir Si está enfermo lo quisiera fuera dejar de mentir, que tal si no la libra Porque Will Salgado ya tiene como 55 años y ya la gente de 50 años no todos la libra, no todos libra el coronavirus Y Bukele aún así sigue mintiéndole al pueblo salvadoreño, sigue engañándolos Con su programa Hablemos Claro que más bien es Hablemos Mentiras Bukele no sabe si la vas a librar, mejor arrepentirte y dejar de estar engañando al pueblo salvadoreño Tener una oportunidad en vez de que estés engañando al pueblo, diciendo mentiras sobre Bukele Diciendo que Bukele está ayudando al pueblo y cuando no, Bukele lo que está haciendo es endeudando al pueblo Está afectando al pueblo y tú estás defendiendo a un dictador corrupto como Bukele Deja de estar defendiendo a Bukele y mejor habla la verdad en tu programa, hablemos claro ¿Qué tal si no la libras? Porque ya tenés muchos años ya ¿Qué tal son tus últimos días? Y vos ni en tus últimos días no dejas de hablar mentiras en tu programa Hoy ya son tus últimos días, pueden ser tus últimos días y aún así seguís engañando al pueblo Recapacitar a Will Salgado y hablar con la verdad, decir la corrupción de Bukele Vos sos cercano de Bukele, vos sabés la corrupción de Bukele Porque vos le diste el lugar, le diste el lugar en Gana para que él entrara Gana Así que a vos Bukele te compró, vos sabés la corrupción de Bukele ¿Qué tal si no la libras? Y te vas a ir con ese pecado porque estás engañando al pueblo Estás mal informando al pueblo, no le decís la verdad al pueblo Te puedes pelar, mejor hablar con la verdad en los últimos días que te quedan Y tal vez te puedes salvar porque estás engañando al pueblo Will Salgado, así como todos los youtubers Los youtubers de Bukele, los periodistas pagados por Bukele Que están engañando al pueblo Y así estás haciendo vos también Vos solo porque te den la alcaldía de San Miguel Para que Bukele te ayude a ganar la alcaldía de San Miguel Le mentís al pueblo en tu programa Solo por la ambición a la alcaldía Ya estuviste 20 años en la alcaldía de alcalde Y hoy querés seguir robando en la alcaldía Pero Dios te ha mandado esta prueba para que tal vez así recapacitas Pero parece que no, parece que la ambición al dinero es más grande la que tenés Will Salgado No querés recapacitar ni porque ya te dio la enfermedad Y esta es una prueba que te han dado para que digas la verdad Y hables con la verdad de la corrupción de Bukele Decirlo, vos sabés toda la corrupción Y también el Bukele se está peleando con Se está peleando con Simán, Javier Simán Javier Simán va a denunciar a Bukele Porque Bukele lo acusó Que ha evadido impuestos 5 mil millones de dólares No, 5 millones de dólares Y dice que es una difamación de Bukele Como todas las difamaciones que ha hecho Bukele Sabés que Bukele es la paja difamando a todos ahí en su Twitter Ha difamado a Italia, México A muchos países y a otras personas Y ahora está difamando a Javier Simán Ya es normal entre Bukele difamar a la gente Ahora está difamando a Javier Simán Que debe impuestos Cuando él mismo le perdonó los impuestos Le perdonó 600 millones de dólares impuestos a los ricos Él mismo le perdonó los impuestos Y hoy le está diciendo que debe impuestos La hipocresía de Bukele Bueno gente, aquí les dejo este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!